para acá yo le tengo miedo al que nosotras este mar de mecánicos y estas mujeres que ninguna sabe de mecánica eso vamos vamos a conocerlo primero señores tenemos con nosotros a jesús corporal áreas y áreas del maestro enseñando a los jóvenes sobre mecánica con su escuela con su programa de televisión en la forma tan jocosa tan particular de hacerlo usted se convirtió en todo un personaje su público lo extraña un buen profesor ya que no tiene que dar la clase así como yo soy no tiene que darla al estilo cuento de una manera que te asimile sin problema por eso yo nunca digo me entendiste no yo dije me di a entender muy bien no subestimando jamás a los alumnos jamás muy bien tenemos también a janeri lugo quien es laboratorista diésel mecánica de apenas 26 añitos se interesó por la mecánica durante su adolescencia y en la actualidad estudia ingeniería mecánica en utesa tiene nueve años dominando el tema aunque trabajando en el oficio hace sólo seis años ella oigan bien esto es un asunto médico quirúrgico ella se ocupa del diagnóstico y reparación de los componentes de inyección y turbo cargadores ojo hace todo lo que tiene que ver con el laboratorio también realiza el diagnóstico y chequea los vehículos no digo yo que es un asunto médico ya una cara científica está roberto con ingeniero mecánico maestro mecánico ingeniero de sistemas bosch estudia en alemania más de 35 años de gerente de bosch en república dominicana bosch es la compañía más grande de invención de piezas de carros alrededor del mundo con más de 40 años de experiencia bienvenido y tenemos también a rubén darío casilla álvarez quien inició su carrera como mecánico hace 30 años en san cristóbal motivado por un por un médico y mi padre un médico sí un médico porque un médico un médico que tenía muchos problemas no no tenía un poquito de problema en la infancia de aprendizaje y me llevaron de un hermano de fallecido fredis veras y él recomendó que me llevarán a un taller y por lo que por recomendación después hoy hoy estoy actualmente atrás en melo comercial donde lleva 24 años y laborando señores lo que decía yo al principio de que tres mujeres que se sentían un poco intimidadas con el tema del bar que fue decidido entre un grupo de mujeres también además claro porque nosotros tenemos que no sabemos nada de mecánica de ese mundo de esa profesión lo único que sabemos que siempre somos escépticas a la hora de llevar nuestro carro a un taller porque nos van a engañar precisamente porque no sabemos nada entonces es así tienden las mujeres a ser menos interesadas en los asuntos de motor y de mecánica que los hombres sí pero cuando usted diga no van no van a engañar eso cabe decir que se busca cualquier profesional de la mecánica no tiene que ir donde le den garantía de su vehículo porque hay muchas personas que tienen un mecánico que le dicen no te preocupes que si cae el precio te suelto de lo contrario coge mi carro y da una vueltecita ese es un mal mecánico porque porque le dan las oportunidades de detener un vehículo ajeno pero más todavía que el que con un vehículo ajeno siendo mecánico no es mecánico eso quiere decir que yo le sugiero que para que no le engañe vaya a un mecánico de calidad como víctor con como yo porque víctor con el papá de la empresa lleva el nombre verdad de su padre usted considera que esa mala fama ha sido bien ganada mira el tema es complicado primero te voy a decir que más del 50 por ciento de mis clientes son mujeres y qué quiere decir eso no sé que tratamos peor los carros que estamos manejando yo he logrado poderla complacer y tenerla contenta o que nos aventuramos menos buscando mecánico carabelita eso puede ser eso puede ser y eso eso es una cosa increíble además de todo lo que yo hago yo también soy consultor de compañías de seguro y eso y por el programa me llaman a todas horas y ayer recibí una llamada increíblemente cuando estaba comiendo de un señor que compró un carro él vive en punta cana y compró un carro apurado porque no tenía tiempo el trabajo no lo dejaba y tenía muy poco tiempo por un carro compró un carro maestro y le dieron garantía de 30 días en el motor 30 días y el señor compró un carro un carro usado pero pagó 900 mil pesos un carro 2014 yo creo que era y se dio cuenta al mes y cinco días de que el motor consumía todo el aceite y lo siguió probando y en un mes le consumía tres o cuatro cuartos de aceite caminando solamente 500 kilómetros entonces fue a la agencia y le dijeron usted perdió la garantía porque era uno solamente un mes pero me llama para que hago digo bueno lo primero es que te engañaron no le dé más vueltas porque te engañaron compró un carro no es como compró un par de zapatos y sobre todo si nada más te están dando un mes de garantía yo no compro ni siquiera una plancha oye para gastar 900 mil pesos coge tema de un día lo que pasa es robert que hoy en día los mecánicos son aquellos que no hacen lo que hacían los de anterior usted va a reparar un el motor de un vehículo y lo lleva a un taller de rectificación allá le hacen de todo pero qué pasa que a mí me pasó un caso así y fue que los rectificaron de manera cruda rútica qué cosa las paredes de los cilindros que ellos le montaron camisa y lo pulieron mal al pulir lo mal esa rútica que le dejaron se come las anillas de una vez porque las anillas son las que se recuestan de las paredes del cilindro en la que reciben el calor en la que reciben todo y en verdad para mí pasó eso que le hicieron un rútico o de lo contrario lo anillaron mal o le pusieron anillas que no era la más vamos a hablar más de la mujer y menos de lo caro no a ti te gusta hablar de la mujer porque son 50 mujeres que van a tu taller así sí más de 50 más y eso que no se quita la barbita es anillar el motor y de situaciones anecdóticas etcétera yo quiero saber por qué esta señorita decidió meterse en un mundo que ha sido predominantemente de dominio masculino y que la gente lo más seguro que te vas a meter a mecánica pero porque de dónde viene eso propia madre que te dijeron para ella fue un choque bastante grande el que yo le saltara con que a quiero ser mecánica porque ella me me puso a estudiar en el instituto politécnico leyola con el fin de estudiar electrónica digital no de estudiar mecánica y el día que yo le llegué a ella no me gusta la mecánica eso fue un choque muy fuerte pero realmente fue que en mi familia nadie es mecánico pero al estar ahí con los compañeros míos de allá de la escuela eran mecánicos me mezclaba mucho con ellos y me empezaron a llevar a los talleres yo empecé a ver los componentes los motores los turbos que con lo que yo hoy en día más trabajo y todo eso me fue llamando la atención hasta que hoy en día estoy aquí y bregar con el aceite y hoy en día es así o no es así que no se pongan eso pasa cuando los mecánicos tienen complejos de retenedora una retenedora es una pieza que va en los motores para retener el aceite dentro del motor para todo el aceite entonces no digo lo mecánico como tan suyo lo que parece una retenedora que usted lo ve saliendo de debajo del carro voy a llevar un carro a un taller y me recibe un mecánico sucio me devuelvo como va a estar claro claro hoy en día uno de los que le ponga la mano mi cariño no sabe que lo que dice ya no hay una de las cosas principales a ti en el día en cuanto a la mecánica ya sea en transmisión en cualquier parte del motor es la limpieza la limpieza y la higiene o sea eso es lo que eso quiere decir que hay un laboratorio que es lo que determina el ajuste las fallas tanto de inguetores como de bomba inyectora por eso se llaman laboratorio que con 30 años de experiencia en mecánica tiene que haber visto de todo porque yo me imagino que donde todos ustedes llegan personas que han ido a hacer otros arreglos donde otros mecánicos y le hacen unos tollos y le hacen unos desastres y ustedes se encuentran con lo que sea cosas raras que ustedes hayan visto que le hayan llegado a sus talleres de reparaciones hechas así muy rudimentarias o caseras o creatividad yo creo más un tren delantero a los míos tren delantero lo que es alineación reparaciones de tren yo me he dado con un carro empatado como empatado por mitad lo cortan por mitad y lo empatan y ya tú sabes los problemas que o sea la parte delante de buscar la parte de atrás de otro no lo es por ejemplo en los furgones vienen los carros cortados ajá y en lo caro por mitad por mitad como pero no complica la cosa hay carros que tienen un accidente de frente a lo que tiene un accidente y tiene pérdida total entonces ese carro se cortan la parte que está averiada que el frente por la parte trasera y se compra una parte delantero de la usada que viene de eeuu de japón y si lo hacen bien queda por queda perfecto pero tiene que medirlo tiene que alinear lo tiene que hacerlo todo con la medida de la fábrica que el carro queda perfecto a mí me llegaba mucho vehículo con gripe allá y tosían pero sí y más fuerte todavía sí porque yo soy tres veces doctor en motores y resulta que me da más corriente más común los vehículos no tienen enfermedades x lo que tienen es cambio y condiciones que debe ser llevado al mecánico pues resulta que ese carro va con una tosedora tosedera inmensa o siendo tal como dijo la señorita y cuando llega ya me dice maestro este carro yo le he llevado muchísima parte y sigue con el problema vamos a ver qué es lo que pasa 12 y tosió digo lo que tenía los cables cambiados al tener los cables cambiados era una tosedera pero los carros que usan gas tienen ese mismo problema porque cuando el glp en esos vehículos como funciona perfectamente bien cuando tienen los cables y las bujías malo oiga mesos son competidos que a veces se te sale huyendo entonces ya no hay una gripe cita no eso ya que es una pregunta usted le ha tocado esos casos fantasmas que el el vehículo tiene problemas en manos del cliente y cuando lo llevan le dice mire tiene un sonido pero el mecánico no encuentra el sonido le ha tocado esos casos bastante y el cliente se vaya a los 10 minutos llama mire me está sonando y vuelve de nuevo y el vehículo es difícil el cliente dice mira el carro tiene un ruido si vamos a chequearlo y si usted está ahí no suena salimos a probarlo y no suena no perdamos el tiempo porque no va a sonar déjenmelo ahí y yo salgo ahorita y lo voy a oír pero si y por supuesto otras situaciones y con relación a mujeres de verdad tenemos una cuanta preguntita yo a ver si son tan conocedores de su arte y no se ha hablado nada de carros públicos vamos a hablar de los carros públicos de la pausa ya volvemos